Oye, mi George, fíjate, ahorita que estás diciendo de lo de Ventaneando, hace ratito, y es que la gente también pregunta que qué ha pasado con lo de Juan Gano, pues hace ratito en Ventaneando sale una nota en donde entrevistan al licenciado Guillermo Post, y entonces él dijo que van a entrar en una especie de litigio porque no quieren devolver una propiedad de Juan Gabriel de allá de Cancún. ¿De las de Silvia Orquídea? Porque Silvia ya la tienen demandada. No, ajá, también habló de eso y dijo que los de Silvia Orquídea ya entraron a la primera fase o a la primera etapa en donde ya se le cuestionó a la señora de dónde obtuvo los ingresos para comprar las casas y todo el rollo, que si no las devuelve, pues se va a hacer eso. Yo creo que ganaba bien, ¿no? Pues, no, no dice Joaquín vendiendo mole, dice. Ah, bueno, si vendía mole se pudo haber sacado ese. El mole rinde mucho. No, yo sé que sí, pero ya ves que el otro como lo dice con una gracia, qué bueno. Prince, yo muchas gracias, dice anda de grindera con la perdito sola, son tortilla, ay, no lo dudes porque ya cuando anda enorquida, agarra lo que sea. Bueno, pues resulta que en esta nota no son las casas de esta señora Silvia, es una casa que está administrada por un señor que se llama Jerry Sucarpita y que no la quiere regresar y entonces van a entrar a litigio porque ahora que hicieron el recuento de las de 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 las propiedades y de todo eso para saber el inventario pues de las propiedades que entran en la en el testamento, pues encontraron con esta propiedad que está en una en en Cancún, es la casa nueve, decíamos. Pero a nombre de quién está? Jerry Sucarpita. Jerry Sucarpita. Pues no, es Jerry Sucarpita. Ah, no, ellos lo dijeron. Que es el hijo de de este famoso Sucarcuri, el pederasta que está en la cárcel. Te acuerdas de aquel escándalo tremendo que hubo justamente en Cancún con un señor de apellido Sucarcuri que decían que había violado a montones y montones de de niños y no sé qué tanta historia, una historia terrible. Oye, perdón que te interrumpa, no es el del caso de 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 Cacho, de la periodista, que sí, ¿verdad? El del de los demonios de los demonios de los demonios de que descubre una red de que ella cura y percura que la que la sometieron, la maldicaron, la querían matar, no sé qué tal. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con lo otro? O sea, en el en el caso de de este señor que que tú comentas que es pedra. Es que este señor, Jerry, es hijo uno, el hijo mayor de Sucarcuri, que de hecho hay en en ese en ese fraccionamiento, bueno, no es un fraccionamiento, es es como un hotel y aparte tiene el área de villas, más bien es un hotel y tiene el área de villas, este ahí Juan Gabriel tenía la villa número nueve, es más clara, te la voy a buscar ahorita, la villa número nueve. Dicen que todos sabes. En ese. Muy chismosa la chica, ¿verdad? Si estoy en shock, a ver tú. Bueno, a ver, les voy a contar bien, fíjense. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque aquí como que ya, ya, ya está. Es que ya. Pero no, yo no la encuentro en relación entre una casa y otra. Obviamente yo no me aguanto todo ventañando, qué flojera, pero tú que ahí estás, baby. Pero, eh, pues debieron haber mencionado quién era, era el hijo de Sucarcuri. Pues sí, dijeron, no, pero no lo dijeron así. De hecho, miren, en este lugar eran once o doce villas, si no mal recuerdo, doce. Pero solamente tres tenían alberca privada y obviamente, eh, eh, salida al mar directa, ¿no? Solamente tres, las más caras y además las más grandes. Porque sí dijeron que estaba en una de las mejores zonas en el bulevar Cuculcán, creo que lo dijo. Ajá, exacto. Ajá. Bueno, la la villa número uno perteneció a Sucarcuri. Ahí vivía él. El que actualmente está en la cárcel. Que está en la cárcel no sé por qué cantidad de años. Ciento doce años. Fíjate, tremendo. Bueno, él vivió en la casa número uno. Yo tengo entendido que él le vendió a Juan Gabriel la casa número o la villa, le llaman la villa número nueve. Y la otra villa que era enorme así también con alberca, era la doce, que era la de la esquina. Bueno, imagínense nada más el tamaño de villa que la, 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 por ejemplo, la de la de Juan Gabriel. En la parte de abajo tenía tres habitaciones. Eh, la, obviamente, sala, comedor, la cocina, tres baños, una terraza con la alberca impresionante, y este, y este, y una área como de descanso, ¿no? Además de, de, bueno, la salida directa a la playa. En la parte de arriba tenía, ya les, esperen, ya les estoy encontrando. En la parte de arriba tenía cuatro habitaciones muy grandes con cama matrimonial, amobladas completamente con cama matrimonial y toda la cosa, este, y, y además, eh, su propio baño, ya saben, y así. Y en la tercera planta tenía el penthouse, o tiene, pues, la, la, la villa, no, no es cualquier villa, no es cualquier baratija. El penthouse, así, igual con, 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 este, tenía una, una habitación con, con la cama matrimonial, con su baño privado, con su jacuzzi, al lado una, otra habitación como para, para, si alguien te está, eh, asistiendo, ¿no? Tenía su, su, su terraza también, cada vista al mar, este, su pequeña cocinita, ya saben, un penthouse, obviamente. Entonces, ahí sí, así estaba la cosa. Ahora, lo que yo tengo entendido es que estas propiedades, o esta propiedad en específico, ellos, ya cuando metieron a la casa, bueno, el hijo, por favor, de administrar. Es tal, Jerry. Jerry. Jerry, Jerry, su carpita. Ah, es que dijeron, su car. Ah, yo ahora, ya no, ya no saben cómo se menciona. Entonces, cuando dicen su car, pues, sí, no te viene el. No, es su carpita, el hijo de su car, curi. Bueno, y este señor se encargó de administrar esas propiedades. El problema es que hasta donde yo sé, nunca pagaron nada, y me refiero a no pagar de impuestos, de que, que emperial, que, que luz, que agua, que gas, que, creo que, bueno, creo que el gas sí se los administraba natural, no sé cómo, pero todo lo demás, todo lo que se tiene que pagar directamente en tesorería, en este tipo de cosas, donde, donde. O los servicios. Los servicios, pues. Y en un lugar turístico. Entonces, que de hecho, nunca, 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 nunca querían pagar, que sí es una cuenta millonaria, imagínate nada más, una cuenta millonaria, que incluso, al no hacerle caso, ni a Alberto, ni nadie de, de su familia, a este señor, al hijo de, de su car, curi, el mismo, su car, curi, mandó llamar a Alberto en varias ocasiones, para que se pusiera en contacto con él en la cárcel. Como diciéndole, oye, pues, quedamos en algo y tienes que pagar, pero nunca quiso pagar. ¿Tenían algún tipo, tenían algún tipo de contacto? Pues, pues, sí, no sé si una, no sé, en ese aspecto, no sé si una relación amistosa, una relación de vecinos, una relación de, una relación simplemente de, tú eres del cargado de, de la propiedad, y yo te cumplo dando lo que tienes que pagar de la propiedad, ¿no? No sé, no sé hasta dónde llegaba la relación, pero lo que sí, tengo claro, y que me dijeron, fue, que en alguna ocasión, o en varias, más bien, ocasiones, el mismísimo, su car, curi, mandó llamar a Alberto, para que se contactara con él, no sé si por teléfono, no sé, siguiendo a la cárcel, no, no sé, pero, pero que lo fuera a ver, o se contactara de alguna manera con él, está en la casa. Entonces, me imagino que para tratar el tema de los adeudos, pero entonces, ahora ya que, que dices esta nota, yo me imagino que al no haber pagado nada, años, 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 después se hace, bueno, se muere, dicen, este, se muere Alberto, y siguen los adeudos, yo creo, y pues yo creo que todos dijeron, bueno, pues ya se murió, no nos pagó, pues la propiedad es nuestra, porque según dicen que no la quiere soltar, ¿no? Pero no explicaron por qué, o sea, no, no, no dijeron, y Castañeda, Mónica Castañeda, le preguntó al licenciado, pero entonces, esa propiedad se la compró a la familia, a la familia Sucar. Ah, yo creo que eso estaba más puesto de acuerdo, para que no mencionaran qué familia era, pero, digo, y a fin de cuentas, no tiene nada de malo, lo que tú hagas, o dejes de hacer, y si eres mi vecino, no tiene que ver con que yo sea igual, o que yo haga lo mismo, ¿no es ok? Pues sí. Digo, y más, y si finalmente ellos se encargaban de darle el mantenimiento a las propiedades. A todo el fraccionamiento, lo que haya sido. Ah, y les iba a enseñar, ya encontré las fotos, para que vean que de lo que les hablo, miren, espérenme, déjenlo conmigo, porque, este, miren, aquí está la, 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 la villa. ¿Esa es la nueve? Esa es la nueve, ahí se las marqué, para que vean que no. Ahí se ve la alberca. La alberca, el primer piso, que te dije, quedaba una terracita ahí, después, en medio, ahí está, ay, miren, yo creo que se vea, miren. Y se vea la playa, ya directamente tiene salida a la playa, ¿no? Ya se va por ahí. Sí, y este, y hasta arriba el penthouse, esa es una, una imagen, ah, miren, aquí la abrimas, ahí está. ¿Ya viste? Ahí la salida, es directa a la playa, está muy padre, y la parte de atrás, pues es como hotel. ¿Y es playa privada ahí? Pues era, ¿no? Porque ahora dice que ya no pueden ser playas privadas, que ya me están inventando, porque esas mañas ya no se hacen. Ya no sé. Ay, es que se bajó el brillo de mi teléfono, por eso veía como si estuviera, este, lloviendo, el granizo allá en Cancún. Y miren, aquí está otra toma, ahí está, ahí están, miren, los techitos. Yo creo que eran once villas, porque ahí aparecen cinco, la de en medio era la de Juan Gabriel. La doce es la, es la, es la, la que está acá al, a ver, de este lado, ¿cómo lo veo? De este lado, acá. La de la esquina, de ese, de ese jardín sote, es la dos, la once o la doce o algo así, quién sabe. Pero, bueno, son once o doce, pero lo que les tengo que mostrar, pues la de Juan Gabriel, así está. Y esa es a la villa. Y la de, la de los Curi, estaba para allá, que incluso, cuando meten a la cárcel al señor Sucar, al papá, pues, se queda viviendo ahí, Jerry Sucar, su hermano, la esposa de Jerry, sus hijitos, y de vez en cuando, y la mamá, o la que fue esposa de, de Sucar Curi. A verlo a la cárcel. Ojalá, todavía, no sé, pero así está la situación. Así que, pues, quién sabe si se la, bueno, pues, primero tendrían que arreglar, llegar a un acuerdo, me imagino yo, económico, ¿no? De los adeudos que haya, me imagino, no sé. Pero, bueno, pues, ya les conté, ahora, ¿para qué me hiciste hablar de más? Pues, ya no, más lo que me falta. Pues, ellos, que dijeron la nota, pero, pues, sí, se me hizo raro, porque el apellido a mí se me hacía como conocido, pero dije, no sé qué rollo. Gracias. 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 Gracias.